Ya estoy grabando Desde el cerro de Avellanas Es video Tamarindo, Avellanas Iván Manuel, Keylor, Ibelio y Saúl Voy, se bomba Ya, cuándo voy a Dale Ya, ya se ha acabado la grabación Dale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a papá! ¡Vamos a papá! ¡Adiós! ¡Ya los vestidos! ¡Ya! ¡Ya, guau! ¡Ay, ay! ¡Ya, guau! ¡Ya, guau! ¡Ya, guau! ¡Ya, guau! ¡Vamos! ¡Ahí va a caer! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanto para eso! ¡Quebró todas las ramas del árbol! ¡Ah! ¡Es que me da miedo hacerla! ¡Aquí va! ¡Así! ¡Así va! ¡Ya me animé! ¡Voy a hacerla! ¡No, pero allá aún no se puede matar! ¡No, pero allá aún no se puede matar! ¡No, pero allá aún no se puede matar! ¡No, ya no voy a grabar más! ¡Muy así! ¡Ya qué rico! ¡Más bravo más que bravo! ¡Ya desplumó todo el árbol! ¡Sólo para hacer una vueltilla ahí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mediocre! ¡Acaste! ¡Voy! ¡Adelante! ¡Voy! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mi casa esnea! ¡Que hagas lourta! ¡Está muy chero! bueno hasta aquí está muy chido aquí el lugar